El proyecto de sistema integral de transporte mejor conocido como Citibus, que le costó a los oaxaqueños 1.283 millones de pesos, que va desde Vigueras a Santa Cruz, Jogotlán, y que beneficiaría a cerca de 630 mil habitantes, está completamente abandonado. Pues sí, la verdad me parece una falta de respeto de toda la gente. ¿Cómo puede ser posible que en vez de que cuiden las cosas, las tengan así, en mal estado? Desgraciadamente no hay autoridades aquí para que estén al pendiente. Hay mucha basura, mucha delincuencia, y la verdad sí me parece que es algo muy malo para Oaxaca. De acuerdo con información de la Secretaría de Vialidad y Transporte, su estructura está concluida al 100%. Sin embargo, a más de dos años del inicio de su construcción, desde septiembre de 2015, más de 10 de las 47 paradas que tendría poco más del 22%, están completamente destruidas. También la señaléctrica, los recolectores de basura, las boyas que separan los carriles de este transporte y otros vehículos, así como otros componentes están vandalizados, removidos o con estragos por el abandono y el tiempo, por la falta de respeto de los automovilistas y la incompetencia de las autoridades. En un breve recorrido que realizó este medio informativo en el tramo que va desde Viguera al Parque del Amor, constató que el 100% de sus paraderos están vandalizados, todos tienen pintas o grafitis, les han roto los cristales o robado alguna pieza. La ciudadanía oaxaqueña señaló que el estado de estas paradas es el reflejo de la descomposición social y calificó estos actos vandálicos como algo absurdo, pues los propios oaxaqueños con sus impuestos tendrán que pagar las reparaciones, además de que su estado da mal aspecto a los visitantes. ¿Qué voy a opinar? De plano ya la gente de ahora ya no, no, este, ahí demuestra su educación, ¿no? No, no creo que tenga, te digo, están vandalizados y digo, no, no le da buen aspecto a la ciudad, igual las paredes, todo, entonces te digo, no, no sirvió de nada. Pues de que no hay educación más que nada y pues eso está mal, dan un mal aspecto a la ciudad, al estar tanto pintarrajeados, maltratados, todo eso. Bueno, en ese aspecto de que sean vandalizados por parte de la sociedad, pues está mal visto, porque aparte de que fue una inversión tanto para, que es como para la sociedad, pues es una derrama económica, porque al final van a tener que ser reemplazados y va a ser otra, se va a gestionar y va a ser mayor gasto. Por otra parte, señalaron que fue una pésima inversión donde se destinó una gran cantidad de recursos que fue tirado a la basura, pues sus estructuras solo sirven para almacenar desechos, sentarse, esperar el transporte público, protegerse de la lluvia y el sol. Ya llevan más de dos años, me parece, ¿no? No veo avances en la construcción del Metrobús, no veo que le sigan, de hecho, si te das cuenta, pues nada más sirve para que la gente se siente y el servicio como era, pues de plano no. De hecho, no sé si lo que es lo de la central, le están construyendo para eso, pero llevan dos años, entonces nada más obstruye, da mal aspecto, el tráfico y todo eso. Para mí de esto es una mala inversión, porque pues la verdad, ya al final no se desarrolló nada. Fue una mala, para empezar es una pérdida, porque primero económica, después de eso, pues una pérdida porque, por ejemplo, muchas personas se hubieran visto beneficiadas con ese proyecto. Pues en ese sentido que sean un poco más conscientes, porque como sociedad, bueno, como oaxaqueños, pues los que quedamos mal somos en general, pues todos nosotros, ¿no? Porque pues así suele suceder en este aspecto, y les diría que pues tomen una mayor conciencia. Cabe mencionar que este proyecto es considerado como uno de los más caros de su tipo en el país, pues construir sus 8.5 kilómetros costó 1.283 millones de pesos, cuando en un proyecto similar en Puebla de 18.5 kilómetros, se destinaron 1.472 millones de pesos, en Guanajuato de 13 kilómetros se invirtieron 1.270 millones de pesos, y en Monterrey, uno de 30.1 kilómetros, costó 1.637 millones de pesos. Ha pasado un año y cinco meses de que la nueva administración tomó la batuta de este proyecto, sin embargo, no hay fecha para poner en marcha esta alternativa de transporte. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.